Hasta luego. Bueno, nos vamos a ir a París, a Francia, a ver si les pasó a los franceses lo que nos pasó a nosotros. Acá en Argentina nos quedamos con sabor a poco, ¿no? Viéndolo a Messi debutar en el PSG. Sebastián Cuadrelli, es periodista argentino, cubre el PSG para el Chiringuito, un programa emblemático deportivo de España, ¿no? Totalmente. Y está en París, especialmente por el debut de Messi y también mirando la probable venta de Mbappé al Real Madrid, ¿no? Sí, con un libro de pases que cierra mañana. Así que se tiene que definir ahora. Sebastián debe estar ahí encima de todo. Buen día, Sebastián. Hola, María Guido, ¿cómo andan? Un beso y un abrazo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Envidiándote que estás en París. Bueno, bueno, es una mañana bastante fresca. Acá ya casi las 12 del mediodía, 18 grados y estamos en pleno verano. La verdad que me sorprende mucho el clima que hay acá. Sale el sol, jueves, frío. Pero, bueno, aquí estamos adaptándonos y esperando a ver qué pasa con Mbappé el día después del debut de Messi. ¿Qué tal el debut de Messi? ¿Cómo lo viste, Sebastián? Bueno, nosotros especulábamos con la posibilidad de que empiece como titular y esta alternativa de que puedan jugar Messi, Neymar y Mbappé juntos. Finalmente, Pochettino, creo, bajo la lógica, terminó decidiendo que Messi sume 30 minutos, más o menos, teniendo en cuenta que hacía más de un mes que no jugaba. Pero entiendo que fue un debut bueno, un debut positivo para dar el primer paso, más allá de que no fue con brillo. Obviamente que cada vez que Messi toca la pelota está esa sensación de que puede pasar algo. Pero quiero, o por lo menos lo más importante a destacar, es lo que genera Messi a cada lugar que va. Así que el Reims fue una locura. El estadio lo vacionó cuando entró. Y también eso que notamos todos, creo, cuando mirábamos el partido, ¿no? Sus compañeros queriendo dar la pelota a Messi cuando él ingresó al campo de juego. Sebastián, se vio también una situación bastante particular con el arquero del Reims cuando terminó el partido, en lo que es una clara muestra de que hay algunos que no pueden creer que están jugando contra Messi, ¿no? Sí, sin dudas. El arquero fue con su hijo, un hijo que debe tener más o menos un año, dos años, y se lo dio a Messi, le sacó una foto a su hijo con Messi, el propio arquero, ¿no? Con sus celulares. Después se dieron algunas imágenes de Messi firmando banderas o mismo todos los futbolistas, la mayoría de los futbolistas del Reims fueron a Messi, algunos a pedirle la camiseta, algunos a pedirle una foto, otros a simplemente tocarlo, generó eso en Messi, ¿no? Y creo que va a ser, nos vamos a tener que acostumbrar porque lo vamos a ver en casi todos los partidos que fue el PSG, sobre todo en la liga francesa, que hay muchos futbolistas jóvenes, esta es la liga de las promesas, se la conoce como tal, y bueno, muchos futbolistas que Messi tiene 34 años y los que tienen 19, 20, 18, 21, todos tienen como ídolo a Messi, ¿no? Claro, crecieron con Messi como ídolo totalmente. Ahora, leí algo de, a ver, de que es mucho más áspero y duro el fútbol francés que el fútbol español del que viene Messi, o sea, ¿a qué se tiene que adaptar Messi además de un club de puras estrellas, por ahí, a diferencia del último Barcelona, el que viene ahora? Sí, sí, sí. Yo creo que la liga francesa lo que tiene es un poderío físico muy grande a diferencia del español, en donde por ahí Messi contaba con más espacios. Quizás, no digo igual, pero sí con algunas cuestiones similares a la liga argentina, en donde los futbolistas cuentan con menos espacios, porque además los equipos acá, que no son los grandes, ni el Marsella ni el PSG, porque en la actualidad se meten un poco más atrás, entonces los espacios son más reducidos, son jugadores que raspan un poco más, que pegan un poco más, y Messi deberá adaptarse a todas estas cosas. ¿Cómo le va al Barcelona sin Messi? Bueno, ayer ganó, yo lo vi desde acá, tuvo un muy buen partido otra vez Messi de Pai, que es a quienes, por lo menos, la mayoría de los catalanes empiezan a tener un poco más de fe, ¿no? La mayoría resiste a Griezmann y empiezan a adorar a Mbappé. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a ver un Barcelona en un periodo de adaptación a la realidad, porque no solo que no está Messi, sino que también hoy el plantel que tiene está bastante debilitado por las cuestiones económicas, de no poder incorporar y de tener que vender, ¿no? De prenderte de algunas joyas que tiene, como Iliak Moraes, por ejemplo, que probablemente en las próximas horas siga su carrera en el Lanxi de Alemania. ¿Y Mbappé se va nomás del PSG? ¡Qué respuesta difícil de dar ahora! Yo, en este momento, estoy afuera de las oficinas del PSG, que es donde, en general, se terminan de decidir las cuestiones contractuales. Hace un ratito entró Jean Blanc, que es el hombre fuerte de marketing, junto con Leonardo y con Alcalá, y son los tres que manejan las decisiones del club. Más allá de que en esa negociación puntual lo que nos cuentan es que ellos quizás no están participando tanto, que la relación va entre Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y el emir de Qatar, que es quien aporta el dinero para el PSG. Para quien no sabe, el PSG tiene fondos cataríes que se hacen cargo de toda la derogación de dinero que tiene el club francés, y que este día, en el día de hoy, puede ser muy importante, porque como mañana termina el libro de pases, tanto el Real Madrid como el PSG quieren que haya una definición. Yo tengo la intuición de que por 180 millones Mbappé no se va a ir, que el Real Madrid va a aumentar la oferta a 200 millones, y que ahí puede haber una definición para el caso de Mbappé, y quizás el francés fue en Madrid esta temporada. Bien. Sebastián Cuadrelli, muchísimas gracias. Un placer, un abrazo para ambos, y bueno, que tengan un buen día. Gracias, gracias. Sebastián está en París, es periodista argentino, cubre el PSG para el Chiringuito, un programa deportivo emblemático en España. Bueno, y al final, Cristiano Ronaldo, no va al City. No, increíble.